No me acuerdo y a ti lo adoro Yo sé que tú también me tendrás Ya me tengo que explorar aquí en el exterior Por eso yo me voy junto a vos Se me voy detrás todo lo que soy En el interior de mí y en el interior De esos que fueron inolvidables Por eso yo me voy junto a vos ¡Gracias! 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 Door moril delятель ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que yo me voy junto a vos Porque yo me voy junto a vos Porque yo me voy junto a vos Ahora me voy junto a vos Prodíbar' La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 La, la, la.